Hey muy buen youtube aquí se va comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con más que lo último móvil y el día de hoy han metido por fin un nuevo contenido, tenemos pine, tenemos una nueva ruleta, tenemos extremo que es lo que vamos a jugar el día de hoy, la verdad bastante bien así que pues bueno en primer lugar decir que tenemos una ruleta nueva vale que bueno pues si veo que podéis un montón en el vídeo le damos caña, es un dlq vamos a decir un intervention, está muy chulo y viene con esta skin de warzone también, está muy chula la del grinch así que es una ruleta que no está mal, voy a hacer una tirada aquí en plan para que veáis la suerte que tengo me va a tocar mira os voy a decir que me va a tocar eh, me va a tocar la granada, uy casi, normalmente a mi ya sabéis que me da siempre lo último esto, estas dos cosillas pero bueno, el caso es que si apoyáis un montón en el vídeo le daremos caña, por cierto hoy no va a notificar el vídeo con lo cual agradecería también un pedazo de like para eso porque he subido el vídeo un poquito más pronto así que bueno el discord siempre notifica, tenéis ese vídeo de discord en la descripción si queréis entrar, ahí notifica todos los vídeos y los que sois miembros de youtube o suscriptores de twitch podéis hablar en un canal privado conmigo así que lo tenéis en la descripción si queréis hablar por ahí para encontrar gente para jugar o lo que sea ¿no? bien ahora lo siguiente ¿vale? tenemos extremo, yo me he hecho dos clases ¿vale? he jugado con mi 16 con cañón más corto y tal y luego me he hecho la DRH para la segunda partida que esta arma básicamente al ser extremo mata de un tiro cerca en el pecho o en la cabeza porque recordad que en extremo tenemos vida reducida, no sé cuánta vida tenemos en Call of Duty normal no en Mobile tienes 30 en vez de 100 así que muchas armas matando un tiro pero cuando están un poco más lejos tienes que dar 2 o 3 balas ¿no? así que bueno pues me he puesto esta DRH que es bastante agresiva para poder jugar a tope ahí y nada voy a dejar un par de partidas de extremo ¿vale? para que veis como es, sabéis que podéis matar compañeros y matáis muchos creo que se activa el daño de rebote con lo cual os hacéis daño a vosotros así que nada gente espero que os mole vale, mata de una ráfaga brillantemente como esperaba así que perfecto, mi plan ha salido bien pillar banderas en este modo de juego va a ser un dolor de huevos voy a poner una mina ahí por si viene alguien y voy a intentar cubrir el medio para que no, ahí nos están pillando a ver de una bala no mata, si estoy cerca creo que si mato de una bala pero evidentemente si están lejos tengo que dar la ráfaga, dos balitas yo creo ¿no? con dos balitos de la ráfaga están muertos vale, y intentar no disparar compañeros pues no me hago daño yo ¿no? bueno, creo que no hay rebote hasta que no haces varias kills vale hay que tener cuidado porque los bots llevan a inbot y muero de una balita así que cuidado vale, pago uno para allá lo matan hombre, este ángulo no es malo, hostia me han dado ya este ángulo no es malo ¿puedo ponerme aquí arriba? ¿lucing sí? también en este modo de juego no tenemos minimapa así que es un problema si tiramos uo ove sí este modo de juego tienes que meterte en la campeada padre si quieres sacarte una racha por el tema de que estás a una bala todo el rato sí ellos también pero hay que tener cuidado en este modo sí que va bien la Mi-16 ¿eh? en este sí muerto vale voy a quedarme aquí una rafaguita y al suelo ese no porque estaba lejos y le era a través de algo esta posición para campear con la Mi-16 la gloria o sea en este modo también podéis rusear pero corréis el riesgo de morir bastantes veces si ruseáis por el tema de que a la mínima que esté el tío campeando te va a meter en una balita y te va a matar vale pues bueno vamos a intentar acabar ya el bando A-75 es voy a pegar luego entonces igual me da para sacarme dos nuques pero va a estar jodida la cosa ¿eh? vale tenemos uno en la bandera creo están ahí justo vale el lanzallamas por el lanzallamas en este modo de juego puede estar guay ¿eh? humo no te voy a dejar pillar la bandera máquina vale tenemos la nuclear va muy bien la Mi-16 en este modo de juego ¿eh? como mato de una ráfaga prácticamente siempre se mato de una bala entonces normalmente es una ráfaga porque la ráfaga es de tres ¿me nacen aquí todavía? voy a pillar la bandera como un enfermo vale pues me esperaba que fuese a menos tiempo el extremo o sea que es como como las ranques básicamente hostia los pepos oh hay una ahí que camperete no lo he visto o ha nacido ahí puede que haya nacido ahí ¿eh? lo mata ¿no? vale estaba escapándome de los pepos voy a guardarme la nuclear para el siguiente bando vale 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 bueno pues tenemos nuclear en el primer bando el segundo la conseguiremos no lo sé voy a intentar entre comillas ir un poco más a saco pero es complicado porque a ver hay humanos en la partida pero también hay bots y los bots como os digo si me acerco demasiado son muy rápidos apuntando y me van a dar una bala y me van a matar entonces pues bueno a ver que se puede hacer pero ya os digo que va a estar jodida la cosa se cae en una nuclear ruseando en el extremo contra contra boticardos es complicado vale ¿hay algún evento de extremo en el juego ahora mismo? yo creo que si ¿no? vale que el compañero pille bravo yo voy a pillar aniquilador realmente no me hace falta tirar si me ha tocado una bala o sea yo creo que aquí sí que renta más otros especialistas como el lanzallamas y cosas de esas porque el lanzallamas no tienes ni que apuntar entras con el lanzallamas y revientas ¿no? hola vale se come la mina perfecto tengo que ir ya como metiendo mirillas ¿sabes? a la gente para matarle sin que me sin que me esto aunque ya os digo que esta me dice se ha apuntado antes rápido pero bueno la han matado vale enemy UAV sport tenemos todas las banderas ¿no? realmente puedes hacerte una casi una nuclear depende con que arma sin recargar toma como mola ¿eh? meter ahí unas rafaguitas y cargarte a cuatro vale hemos entrado en su base ya os digo igual luego no sé si cambiarme de especialista para cambiar un poco tengo que podemos probar ahora otro arma si queréis la M16 no nos ha ido nada mal porque al final Rafa ha muerto y también intento no disparar compañeros a poder ser no matar me mato siempre pasa lo mismo con estas escaleras tío no hay nadie y de repente me pongo a escuchar pasos y digo vale tiene uno por la derecha y me mata siempre siempre que supone escaleras estoy muerto bueno no me voy a hacer la segunda nuclear F chavales pasa que era aniquilador por probarlo pero vamos que va a matar de un tiro ¿no? si ya ha matado un tiro normal vale está cambiando arriba personalmente creo que la ICR puede ser una buena opción no sé si matara de una bala yo creo que puede ser pero bueno ya hemos ganado la partida vamos a sacar una nuclear vamos a ver la siguiente partida a ver que tal la verdad es que la M16 os la recomiendo bastante en extremo mata una bala de cerca y dos de lejos con lo cual si le das media ráfaga lo matas si tienes mala suerte de darle solo una bala de la ráfaga no lo vas a matar pero bueno le metes otra ráfaga porque el arma dispara rápido y tampoco pasa nada en normal la M16 no está mal siempre y cuando le mates de una ráfaga pero no suele ser lo habitual digamos porque tienes que pillarle de muy cerca y darle la ráfaga entera pero bueno oye yo que sé esto está más ganado ya el tío está campeando arriba y no se va a mover pero ya un poco tarde ¿no amigo? vale pues voy a pillar otro arma a ver voy a pensar que arma puede estar bien para matar de un tiro la AK podría ser una buena opción lo que pasa o la Manowar incluso el tema del alcance es importante porque de cerca mataré de una bala pero de lejos tendré que dar dos dominio extremo en rust esto va a ser gracioso ¿vale? o sea se supone que la partida va a ser rápida yo creo pero este mapa con el arma que tengo la puedo liar bastante lo que pasa que estamos jugando en principio hostia esto ya está empezado el problema es que hay bots ¿vale? o sea a mí el problema lo que me da miedo son los bots que matan de un tiro ¿vale? que tienen aimbot me acaban de hacer ese tío en la cara literalmente este mapa está más mal hecho tío el spawn ¿eh? o sea no el mapa no sé por qué pero lo han hecho súper de culo el spawn bueno y este arma como os iba diciendo mata de un tiro ¿vale? si está cerca claro ¿veis como nace detrás mío? he tomado un tiro mira me acaban de hacer otro detrás me voy a quedar aquí todo el rato por total si me van a hacer detrás todo el rato hostia si estaré un poco lejos como ese ya no ha matado un tiro pero bueno ya escucho pasos y no sé quién es un tirito siempre intentaré soltar dos por si acaso ¿me van a seguir naciendo aquí? la respuesta es sí no me acerco ahí ni de broma tío sabiendo que me nacen ahí en la puñetera espalda oye va muy bien este arma lo malo es que ya no tengo eh mina para defenderme la espalda un poco al menos pero no le puedo dar la han matado ¿no? hay veces que las balas se las fuma el server le estás apuntando a la cabeza y no le dan creo que me han nacido detrás alguno pero bueno cojo el spawn vale bueno he entrado estaba empezada la partida ya y hemos visto que el arma si está un poquito lejos ya no ha matado un tiro pero si doy a la cabeza con el pecho si está cerca lo reventamos o sea que la DRH la verdad para jugar agresivo este modo de juego puede estar muy bien lo único las balas que no tiene muchas pero como matamos de una tampoco ¿sabes? vale han nacido en el fondo como os digo voy a dejar una mina aquí porque esto nacen aquí y me jodería bastante la verdad vale rafagote si vienen varios metemos un rafagote y ya está esa distancia ha matado un tiro todavía se han comido la mina eso es que han nacido detrás estoy confuso no sé dónde están quita compañero no te quiero dar vale tenemos nuclear quita compañero no te quiero dar vale ahora me nacen aquí es que si me quedo aquí me van a hacer todo el rato delante y detrás una bala una bala una bala vamos a rusiar una bala una bala como si me hiciste un sniper boom bueno esto ya no es una bala está un poco lojos es el más normal rusio 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 sé que tengo una nuclear pero me da igual todo van a hacer detrás uno espérate que tengo uno por aquí ah he callado que no para de saltar tío en mi baby me da igual toma una bala ese dos ese dos la verdad es que es muy divertida este arma así en extremo o sea vas a topear por ellos además tengo el cañón corto con el cañón largo llegaría más lejos lo de matar de una bala pero claro sería mucho más lento y a lo mejor eso no me interesa ahí son dos está bien voy a tirar la nuclear que si no se me va a acertar me acaban de hacer un tío literalmente en mi espalda o era un compañero creo que era un enemigo creo que no era un compañero eso está súper mal hecho este mapa a ti los spawns ya no sé qué le pasa ah ah toma ah me ha dado una bala me ha dejado rojo hola me ha amenazado aquí todos tú me haces detrás sí me haces aquí toma como mola eh matarlos así tío es increíble haces pum una bala toma por culo pum una bala toma por culo tú también mueres de dos balas pero bueno ah vaya he fallado igualmente creo que no me ha dado tiempo ni a disparar eh se me ha abierto el mapa eh creo que no me ha dado tiempo ni a disparar bueno esto se acaba ya ha sido una bonita experiencia al extremo la verdad es que prefiero el normal pero bueno oye yo que sé por probar otra cosa no lo malo es esto que como vayas eh por el medio muy agresivo y tal es que mueres de una bala tío o sea toma se me ha molado tú ese se va a ver la killcam o la mía no no creo que no se va a ver la mía es que es eso o sea si los tengo cerca es como llevar un sniper o una escopeta literalmente los mato de una bala y no sé pues es divertido no eh lo único que evidentemente yo prefiero el modo normal no sé vosotros si me ha gustado el me gusta favoritos suscribirse para más gente nos vemos adiós suscríbete